Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Culturizate con Cami y Gaby. El día de hoy vamos a hablar de una mujer maravillosa que es Margaret E. Ella es una mujer higiliana que nació en Kikram en 1914. Era parte de la familia del rey. En 1934 su papá muere por lo cual Margaret debe abandonar sus estudios. Sin embargo ella quiso formar parte de la escuela para poder ser maestra. Lo cual fue imposible por la falta de estudios que ella tuvo. Ella se dedicó a hacer tutorías y trabajó en algunas primeras hasta que se casó con el doctor John Ullo E. En 1938. En 1945 Margaret junto a su esposo empiezan a involucrarse en la política. Ya que ambos estaban indignados e insatisfechos por el trato que se les daba a los indígenas por parte de la administración colonial de un hospital. Al ser el esposo un funcionario civil, él no puede asistir a las reuniones que se hacían para hablar sobre temas como las prácticas discriminatorias y el desequilibrio cultural y racial que se estaba dando en Nigeria. En ese sentido Margaret va en lugar de su esposo a estas reuniones siendo la primera y única mujer que asistir. Margaret también escuchaba discursos por parte de Edward Magulay y Mandy Asikihwe. Los cuales hablaban sobre la independencia de Nigeria por parte de Gran Bretaña. Ella empezó a involucrar a las mujeres ya que quería que ellas estuvieran informadas sobre lo que estaba pasando y también se involucran en la política. Sin embargo sus maridos no lo permitían. Margaret tuvo una excelente idea para lograr que las mujeres participaran en eventos políticos. Lo que ella hizo fue ir a los supermercados y comprar todas las bolsas de sal que hubiesen, ya que la sal es un instrumento básico en las cocinas y en los hogares. Entonces, si alguna familia o hogar quería comprar un paquete de sal, tenía que ir directamente a ella y comprárselo. Pero las condiciones eran que las mujeres tenían que estar como inscritas en la asociación para poder votar y participar políticamente. En 1946 su esposo fue trasladado a Irlanda. Mientras tanto Margaret ocupó su tiempo estudiando economía doméstica. Para el regreso a Nigeria ella tenía planteado y lo que hizo fue abrir como un instituto para las mujeres que estaban allí y enseñarles a hacer vestidos y economía del hogar. Aquí se promovían valores muy importantes. Primero la solidaridad y segundo se buscaba cómo promover los derechos de las mujeres tanto culturales, públicos y económicos. Margaret se une al Consejo Nacional de Nigeria y Camerún para luchar por la descolonización. En 1949 Epco se une con Fumilayo Rondomeku, que era una mujer que también luchaba contra las... Bueno, empezaban a hacer unas protestas en contra de las matanzas de los líderes sin ninguna razón. Lo que lograron hacer fue llamar la atención del sistema internacional y por ese motivo ella fue arrestada. Para 1954 Margaret empieza y establece el ABA Township Women Association, que funcionó básicamente para ejercer presión política. Las mujeres empezaron a sobrepasar a los hombres como actividades políticas. En 1960 Epco se convierte en presidente de la NGNC Mujeres. Un año después Epco gana un asiento en la Casa de Asamblea Regional del Este, convirtiéndose en la primera mujer en participar en este evento político. Allí trabajó en el progreso económico de las mujeres, al igual que el progreso político. Para 1964 se convierte en la representante de Nigeria en la Unión Interparlamentaria. En 1963 Epco representa a Nigeria en la Unión Interparlamentaria Internacional Domestic Federal. Esta mujer no solamente fue muy grande por todo lo que logró con las mujeres políticamente, sino que también era reconocida por ser una mujer fashionista. ¿Por qué? Porque logró combinar como todo el lado occidental con el lado nigeriano y las convirtió como para una nueva moda. Esta nueva moda era llevada no solamente por las mujeres a las que ella les enseñaba como les enseñaba, sino también empezó a formar como un mood, a ser muy popular. Epco decía que ella usaba la moda no solamente para expresarse como a sí misma, sino para expresar esa africanidad que ella tenía y que se sentía muy orgullosa de ser africana. Obviamente cuando iba como a asuntos políticos y era muy tradicional, pero siempre tenía como su estilo y fue algo que marcó mucho la tendencia. Ahora actualmente no solamente quedó como el lado de África, sino que muchas mujeres como Carolina Herrera y Tyler Banks fueron inspiradas por ella y crearon no solamente como prendas que ella usaba, sino que también crearon como paletas de maquillaje para las sombras, para los ojos, ya que fue una mujer muy inspiradora. No solamente logró eso, sino que también logró tener su nombre en un aeropuerto. Después de su muerte, Margaret dejó muchas legadas, tales como One Nigeria, Women in Politics, Women in Business and Leadership y Women Emancipation. Esperamos de verdad que les haya gustado muchísimo este video, que hayan aprendido un poco más sobre África y sus personajes históricos y nada. Esperamos verlos para otro próximo capítulo. ¡Bye! ¡Soy a mí! ¡Hola! ¡Hola, yo soy Donкого toothpaste! ¡Más TE maté con Cami! Y luego, ¡la siempre quiso entrar a la escuela! Pero, marcada. ¿Voy voy a dejarte reír? Esperen... Ya. Y aunque el esponseu, era un trabajante... ¡Era un trabajo! En 1949... ¡Mac co! ¿Qué es como? ¿One Nigeria? ¿One Nigeria? ¿O do ya? Ya ya.